Cuando fuimos a Mar Chiquita conocimos a Silvia y Sergio Baudaña. Ellos vivían en Arroyito, tenían un taller metalúrgico y bueno, por diferentes situaciones con sus hijos, tuvieron que mudarse al campo. Decidieron hacerlo a 3 kilómetros del centro de Miramar de Anzenosa. Hoy tienen un establecimiento especialista en genética animal y una granja agroecológica donde podemos ir a pasar el día totalmente conectados con la naturaleza. Mi nombre es Silvia Almada, tengo 52 años y estamos en Miramar de Anzenosa. En este lugar ofrecemos varios servicios para el turista, visitas guiadas. Se recorre a que tenemos gran variedad de animales. Tenemos cabras de 3 clases, ovejas de 3 clases. Tenemos cerdos, caballos, pavos reales, gallinas, nutrias, conejos. Bueno, es amplia la variedad de animales que hay. Nos caracterizamos por vender genética. Acá tenemos, hacemos reproductores. Se venden reproductores como un macho, una hembra, se vende una familia. Bueno, todo eso se le cuenta a la gente y se muestra. Vamos pasando, corral por corral, se les cuenta la historia de cada animal, la procedencia, de dónde se adquirieron. Y bueno, así la gente intercambia preguntas. Fue sugerencia del municipio de hacer los circuitos turísticos, que la gente vea. Acá hay gran variedad de animales, el entorno natural es muy lindo. Y la gente, la gente le gusta, elige esto. Así que, por eso lo hacemos. El lugar se llama Establecimiento Las Palmeras. Estamos instalados a 3 kilómetros del centro de Miramar. Es muy fácil llegar. También puede llegar particular. También se puede llegar en cabalgatas. Hay un señor que hace cabalgatas en el centro. Y la gente lo contrata, vienen cabalgando, llegan al campo cabalgando, descienden de los caballos, hacemos el circuito caminando y el regreso es otra vez a caballo. Esa es otra forma de llegar. También tenemos alojamiento. Hay mucha gente que elige alojarse en un lugar tranquilo. Así que también tenemos alojamiento. Y el que se aloje en nuestra cabaña, tiene la posibilidad de participar de las actividades. Si quieren participar de dar de comer, cuando hay niños juntan los huevos, le damos un baldecito con comida, ellos también dan, le dan el pasto. Participan, se integran. Eso es más para los niños. Pero hay gente adulta que también lo hace y con mucho gusto. Ya sabemos cuál es la historia de establecimiento Las Palmeras. Si usted va a disfrutar del mar de Ancenusa, no deje de visitarlo. Gracias. Gracias.